¡Buen día chicos! ¿Todo bien? Hoy es domingo las 6 de la mañana, 6 de octubre, que es mi cumpleaños. Estoy yendo a la carrera de 10K de San Cidro, estoy con Gaby, mi amigo. ¡Vamos! Y nada, les quería invitar a pasar ese día conmigo, espero que disfruten, que sea hermoso, así que acompañen. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno chicos, ya estamos aquí en San Cidro, esperando para la largada. Y nada, estamos aquí en el sol porque hace un poquito de frío, Gaby, ¿animado? Todo bien, vamos. Y bueno, a esperar. Prendemos el playlist y a disfrutar. ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno chicos, ahora puedo hablar un poquito Dios, me muero Creo que pude bajar mi tiempo Así que nada, linda carrera de cumple Así que estoy contenta Y nada Gracias Gracias Hola, buen día Felicidades Y el troquel Muchas gracias Objetivo Logrado Más una carrera más Y una El día de mi cumple Así que nada, contenta ¿Te gustó el circuito? ¿Qué? ¿El circuito? Sí Rápido, ¿viste? No había ninguna subida Nada No, la subida esa es innecesaria ¿Y Gaby? ¿Bien? Excelente 52 minutos Volamos Bueno, objetivo cumplido Acá está mi regalo de cumpleaños Re contenta Ahora a disfrutar del resto del día ¿Cuánto? 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 Era recto No hacía muchas vueltas Y estuvo muy lindo El objetivo fue cumplido Así que Una carrera más Una medalla más Y ha ido re lindo tener una medalla Con la fecha de tu cumpleaños Estoy re contenta Vamos a seguir con el día Y Espero que disfrute Y acompañe Este día de mi cumpleaños Besito Nos vemos Bueno Como si no voy a estar a correr 10 kilómetros Estoy aquí en la pasada derecho Vine a andar un poquito en roles Ya que está hermoso el día A disfrutar Bueno chicos Después de andar en roles Volví a mi casa Dormí un ratito Porque estaba re cansada Y ahora estoy yendo a cenar Así que les invito A venir conmigo Y espero que disfrute ¿Vamos? Bueno chicos Ahora anoche Vine a celebrar mi cumpleaños Acá en el restaurante Arrodicio Que es uno de mis favoritos Recomiendo la visita Y así que nada Comer Que te pobre Y nada Bueno Nos servieron una empanada Y pedimos también un vino Salud Bueno Para empezar Agarré algunos fríos Como musarela Carpacho Nachos Eso para empezar Que es una empanada ¿Quién es la copiandrera más hermosa? Mi papá. ¿Qué es la copiandrera más hermosa? Bueno, una de las cosas que más me gusta de este restaurante es que tiene el sistema brasileño que la carne viene con la espada en la mesa. Así que nada, me siento como en Brasil, así que me gusta. Bueno, ahora de postre un helado. Bueno, les voy a enseñar mi look. Tengo una camisa verde de Zara, tengo un short de Levis, tengo unas botas de alto y también la cartera de auto. Y eso, cuando regresé de la carrera he decidido hacer un bizcochuelo para celebrar mi cumple y salió eso. Ahí le pongo la expectativa versus la realidad, pero espero que esté rico. Es algo simple solo para celebrar. Así que nada. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Natani! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla vivir! ¡Gracias! La primera posición siempre va para mi abuela. Mismo que ahora no está con nosotros Después para mi mamá Gracias Yo perdono Bueno, la segunda porción va para ustedes Que están siempre junto a mí Y por eso muchas gracias Bueno chicos, para terminar el día de mi cumpleaños Les quería enseñar algunos regalitos que he recibido Bueno, para empezar Me regalaron este short de Nike Así Con un estampado de flores Está hermoso Para tener curiosidad Está XS También tengo Medalla que corrí hoy Los 10K de Saint-Hydro Y gracias también Runeras Por el sorteo Que me lo gané Nada De fila Me regalaron Esta malla Acá Que está hermosa Curiosidad Está XS De Nike También Me regalaron Este short de Rani Está hermoso Tenía un bolsito atrás También es talle XS Quiero usar todo ya Bueno Me regalaron Una sabatilla Que quería hace bastante Que es la Ese fue mi mamá que me regaló Que es el Nike Zoom El Pegasus 35 Está hermoso Me encantó Espero volar con esas zapatillas Ahí le veo Y por último No menos importante Me regaló Me regaló Mi mamá también Las entradas Para El Sijo de Soleil Que es la De Messi Que es Solo para el próximo año Pero bueno Nada Ya tengo las Entradas Así que muy contenta Porque siempre tuve Muchas ganas De Mirar un espectáculo De Sijo de Soleil Así que estoy muy contenta Y bueno Es eso Estos fueron mi regalos Este fue mi día De mi cumpleaños Espero que le haya disfrutado Gracias a todos Por compartir Este día conmigo Y Nada Me siga en las redes sociales Deje Tu like Tu comentario Suscriba al canal Y nada Un beso Y nos vemos en el próximo video Bye